premios pepsi music 2020 pero antes de comenzar gamers quiero recomendarles a un chico que toca muy bien el saxofón y que sinceramente y que es venezolano además julio viva sax abajo de este vídeo en la descripción voy a dejarle su canal de youtube y su cuenta de instagram para que lo sigáis es tipo un saxofonista venezolano y ha hecho más de 106 conciertos así que bueno ahora vamos con el vídeo de los premios pepsi music 2020 esta edición a pesar de ser en cuarentena ha estado muy bien o sea estos premios han estado muy bien yo solamente voté por dos categorías la categoría artista digital y la categoría está de tema en fin en la categoría artista digital voté por marco estaba nominada también la divasa pero la divasa al subir un vídeo por mes más o menos no voté por ella y marco siempre está haciendo contenido día tras día tras día marco y es uno de los que más me alegra hace al hacer contenido además y marco también es una de mis inspiraciones a seguir aquí en este canal haciendo vídeos para ustedes gamers así que felicidades a marco por ganar el premio artista digital la verdad sin otros artistas también bastante buenos por ejemplo en artista salsa jonathan molly uno de los grandes la verdad grandísimo artista venezolano y también ahí hubo artistas que se presentaron se presentó oscarcito ya sé yo creo que sabes quién es se presentaron se presentó desorden público una de las bandas favoritas de mi papá de la cultura rock creo que es si no si también estuvo hubo varios hubo varios que cantaron estuvo apache también estuvo apache con otras bandas ahí que no sé quién son otros que cantó al principio bueno las presentaciones de esta noche estuvieron buenas y la última dios mío estuvo perfectamente increíble la verdad la última pero ya hablamos adelante de esta última en fin eh nacho como sabéis también ha estado nominados estos premios eh su categoría era la canción con la canción cristina una canción que salió creo que fue hostia en 2018 por allí salió la canción de cristina y estuvo nominado al premio tema con esa canción bastante buena la verdad abajo en la descripción también junto con el instagram y el canal de youtube de julio voy a hacer la canción de cristina que la canta con el shadow jack mafio y justin quínez y este año mira el año pasado en la séptima edición de los premios petzi nacho rompió con los premios hace yo como cinco premios pero este año nacho la verdad no entiendo cómo ningún premio citó nacho ni uno solo y su compañero chino recibió un premio que ahorita no me acuerdo cuál es o algo así canción no me acuerdo cuál fue con el tema que hizo con mago y ricky el de cómo se llamaba cariño mío fue por el tema lo recibió el chino chino miranda nacho no sé pero tío esta noche estuvo bien y el artista lazo con la canción de un millón como tuvo una canción que también creo que salió año pasado en también le salió bastante bien o sea lazo se llevó los premios estuvo bien y artistas trap debo decirles yo yo no escucho mucho trap venezolano yo no soy muy fan pero me atrae la música que hacen esas letras aunque sean groseas es trap y a mí me encanta el trot de backbone y si son artistas de aquí de mi tierra venezuela yo podría escucharlos si ustedes conocéis varios artistas trap ponerme en los comentarios para yo escuchar y sacar mis conclusiones si son buenas canciones o malas que sean groseras eso ya es normal aquí en venezuela nosotros sabes cómo es nuestra jerga de nuestra jerga y nuestra forma habla así que eso es lo de menos en la letra de canciones trap eso es lo de menos ponerme en los comentarios cantantes de trap que con skype que sean venezolanos o sólo venezolanos ok para saber cómo son los cantantes de traves van algo ahí más o menos traves escuchado micro tdh pero poco más en fin y ahora lo que realmente de la noche sorprendió realmente la noche sorprendió mao y ricky como cinco nominaciones y cuatro premiaciones cuatro símbolos de pepsi con él con él con el cómo se llama con el con los audífonos o sea 44 premios años que son cuatro premios el año pasado fue el hecho con 4 con 4 o 5 premios pero mao y ricky este año cuatro premios y todo con la canción de de boca la que hicieron con camilo sabes lo que te digo la canción que hicieron con camilo sea por esa canción cuatro premios o sea artista octava edición ellos o sea mao y ricky son unos grandes y la canción que hicieron este año la de papás que eso fue para bici y sinceramente lo mejor lo mejor de la noche mao y ricky cerraron esta noche de los primos pepsi con las dos canciones más escuchadas la boca y la canción de papás esa canción es increíble este año mao y ricky han roto la verdad con la canción de la boca que la que hicieron con camilo y la de papás la canción que se llama papás de mao y ricky es la mejor bus poner el buscador de google papás mao y ricky escuchen la canción porque esa canción es la polla esa canción es increíble y creo que pon con todo lo que ya hemos dicho en este vídeo sabéis mi conclusión de los premios pets y music 2020 octava edición aún estando en cuarentena estuvo bastante bien y la prueba de que estuve viendo los premios es ésta una pepsi ya bebida a veces un poco de goticas queda un poquito refrescante y bueno ya sabéis qué se hacer si les gustó este vídeo de mi opinión de las plantas y music a pesar de que fue en cuarentena y que todos los artistas en su casa pantalla verde estuvo muy bien estuvo a la altura de todas las presentaciones que yo he visto porque yo he visto desde la primera desde la primera alfombra azul porque alfombra azul porque pero si es azul la alfombra azul yo he visto desde la primera alfombra azul hasta ésta y todas han sido buenísimas increíble así que estos premios pets y music que han estado a la altura de todos de todas las ediciones bastante bien a pesar de lo a pesar de lo que estamos viviendo ahora allá afuera pero en fin ya sabéis que hacer si usted sirve sólo mi opinión de los fans pets y music comenta comparte de edad y suscríbete y por favor no de no le des like que queda muy feo así que ya sabéis si tú viste también los premios déjame tu opinión en la casa de comentarios junto con un artista trap venezolano que consideres que es bueno y que me pueda gustar y sígueme mis sociales en facebook instagram y tiktok nos vemos gamers chiao